Apuesto a que no sabes por qué estoy aquí. Si te quedas hasta el final del vídeo, te sorprenderás. Tengo 80 años, mi hijo 40 y somos de Alicante, Madrid. Mi hijo estaba teniendo problemas con un chico supuestamente por un robo y le estaba reclamando sus pertenencias. Empezó una fuerte discusión que acabó con el chico malherido, por lo que mi hijo y yo lo trajimos a casa. El chico tiene 18 años y nacionalidad argelina, lo llevamos a casa, lo amordazamos y tiramos al suelo. Empezamos a grabar y difundir vídeos maltratando al joven, subiéndolos en redes sociales. Los vídeos mostraban al chico tirado en el suelo con la cara tapada, con una fregona, sangrando y muy magullado. Estos vídeos llegaron al consulado de Argelia y estos denunciaron un posible secuestro de un ciudadano argelino en lamentables condiciones y con 30.000 euros como herramienta de presión. Finalmente la Policía Nacional dio con nuestro paradero y encontraron al chico con un fuerte traumatismo por un golpe letal que iba a hacer que falleciese en el hospital. Mi hijo se encuentra en prisión provisional y yo he sido puesta en libertad tras mi comparecencia en los juzgados. Sígueme y dale like si crees que deberíamos de estar encerrados de por vida.